Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de The Binding of Isaac Repentance Ya me he mudado, ya estoy en el nuevo piso Como podéis escuchar, tengo un poquito de eco por el setup, por la habitación en la que me encuentro Pero supongo que nos molestará En fin, he tenido muchos problemas con el PC La verdad que fue llegar y me falló toda la refrigeración Nada, tuvo un golpe en el viaje, el PC Pero bueno, el golpe creo que no influyó en nada Simplemente la bomba de la refrigeración líquida se fue a la mierda totalmente ¿Tú estás grabando? ¿Tengo audio? Eso es lo primero Audio, no sé qué, papá, taca recta, let's go Y nada, he tardado un poquito en montar todo Me he tenido que comprar un monitor nuevo Que por cierto no puedo conectarlo porque me falta un adaptador de HDMI y DisplayPort Porque mi gráfica solo tiene una entrada de HDMI Y es con el monitor con el que estoy jugando Y nada chicos, un poquito de locos el canal O sea, cuando me fui y volví Hay como 2.000 suscriptores nuevos Los vídeos de Isaac tienen de 5.000 a 15.000 visitas No sé qué ha pasado La verdad que no sé qué ha pasado Una absoluta locura El tema de Isaac en este canal Puede que me centre un poquito más en Isaac Subo más vídeos de Isaac Porque si es lo que más gusta Pues es lo que más tengo que dar Los directos posiblemente casi todos sean de Isaac Hasta que, bueno, hasta que encontremos un equilibrio Volvemos a subir 4 vídeos diarios Porque llevo una semana subiendo solo 2 vídeos Por el tema de la mudanza Y hoy solo subiré uno Que será este Para ya mañana pues empezar con calma Son las 8 y media de la noche Acabo de llegar de la tienda de informática Que me arreglaron lo de la refrigeración Y estoy grabando esto lo más rápido posible Para subirlo Y ya mañana pues hacer una room normal Hacer varios vídeos Hacer directo en Twitch También en Youtube Y... Y ya está Quizás un house tour Para que lo veáis La casa y demás Y nada Vamos a jugar tú Lo siento mucho si escucháis eco Espero que no sea muy molesto Voy a dejar un poco el micro No sé si aquí os molesta La verdad que no sé, tío La posición del micrófono El audio Si hay mucho eco Yo lo siento De verdad Si es un poquito molesto Lo intentaremos ir arreglando poco a poco ¿Vale? Porque tengo que poner Esta habitación estaba completamente vacía Por lo que el eco era 10 veces mayor He puesto muebles He puesto las maletas He puesto cajas de cartón He puesto cosillas Para mitigar un poco el eco ¿Sabes? Pero aún así Sigue habiendo un poquito En fin Hacemos algo sencillito Se hace la que no me conoce ¡Uh! Me igual con ese es el A ver si Algo cómodo Por rápido Vamos a por Modero Por Dogma Uf Estoy bastante desentrenado Llevo Una semana sin jugar al Isaac Tío Pero bueno Esto no se olvida ¿No? Voy a buscar un buen comienzo O simplemente tiramos Con lo que pillemos No lo sé Bueno Eso Que ha llegado Un montón de gente nueva Pero muchísima O sea No os hacéis una idea Desde que Cursos de Tower ¿Qué significa el 1 De la derecha? Spawn six, roll one Blah, blah, blah ¿Qué significa el 1? Ah La calidad del ítem Puede ser ¿No? Ay Se me ha escapado la R Lo siento Lágrimas magnéticas Un poco pocho ¿No? Bueno Va Que si no se nos hace Eterna la run Ya le podemos Un poco mierder Lo de las lágrimas magnéticas Pero mucho mejor Que cursos de Tower ¿Sabes? Bueno Eso Que ha llegado Muchísima gente Muchísima En el Discord Hay mil Miembros nuevos ¿Vale? En una semana Ha habido mil Miembros nuevos En Discord Dos mil suscriptores En Youtube Hemos pasado ya A los 31k O sea Es que yo dije Bueno Cuando Cuando me instalen La muda O sea Cuando llega el nuevo piso Y tal Posiblemente lleguemos A los 30k Hagamos un especial No No es que lleguemos a 30k Es que somos más de 31k O sea Yo dije ¿Qué está pasando tío? Así que Lo primero es Daros las gracias Por el apoyo Gracias por suscribirse Gracias por ver este contenido Gracias por apreciarlo Por dejar un like Por todas esas cosillas ¿Qué es esto? Espero de verdad De corazón Que este canal os guste Recordad que no solo subo Isaac ¿Vale? Que este canal No es únicamente de Isaac Subo en general Indies ¿Vale? Juegos indies Los juegos que van saliendo Juegos que ya están en el mercado Series De juegos más o menos Viejillos Como es este Como Subnautica Que por cierto Tengo que jugar el Velocero En fin Un poquito de todo ¿Vale? Que no es solo Isaac Pero lo que más gusta Este canal Evidentemente Es Isaac Y nada Eso Que muchas gracias Bienvenidos Espero que os guste el canal Espero que lo paséis bien Soy Gerier Por cierto Que la gente me llama Only O me llama Indies Y no me llamo ni Only Ni Indies Hostia Gerier eres gilipollas Gerier eres gilipollas Bueno Me devuelves la vida Que porquería ¿No? Espérate ¿A por quién vamos gente? ¿A por Dogma? ¿O a por Mother? Es que no me apetece nada Ir a por Mother Voy a ir a por Dogma Tío Voy a ir a por Dogma Dogma and the Beast Terapatía para Loomies Bookworm ¿Me da rango? Me gusta Bueno, me gusta No me desagrada Hay que mejorar el rango Con este personaje Como se pueda En la medida de lo posible Pues eso Subo Ahora mismo estoy subiendo Dos vídeos al canal Dos vídeos ¿Vale? Pero normalmente subo Cuatro Todos los días De diferentes Indies ¿Vale? Indies que van saliendo Indies que están por llegar Demos Primeras impresiones Etcétera, etcétera Y... ¿Qué me pasa con el cerebro? Que estoy súper lento Pensando Las cosas que voy a decir No me acuerdo La tienda debería abrirla ¿No? En lugar del cofre Que está por ahí Aunque el cofre puede Darme llaves Hay una llave más Una llave más Me resolvería bastante Bombita Corazón de alma Que rico No me fijé Si aquí había No Ok Oh, qué rico Yeah Mmm... ¿Tienda? Dios, qué ganas tenía De jugar al Isaac Dios, qué ganas tenía De jugar al Isaac Cómo me gusta este juego, tío Cinturón Velocidad tope Por cierto Ahora que estoy aquí Viviendo con mi pareja Posiblemente Hagamos más cosas juntos ¿Vale? Me gustaría hacer retos con ella En plan Jugar los dos al Isaac Eh... O sea, que juegue ella Luego juego yo A ver quién es más rápido Quién es mejor Etcétera Puede estar con risa ¿Sabes? Ella se quiere abrir Un canal de YouTube también De Isaac Y de los Sims Y del DVD Y etcétera ¿Sabes? Estaría guay ¡Uuuh! ¡Mierda! Me puede quitar daño Como esto me quite daño Me pego un tiro ¿Me arriesgo, gente? Hay que arriesgarse en la vida ¿No? Uf, me ha subido el daño Me ha bajado el rango La madre que me parió Ay, no voy a entrar Voy a por ángeles Eh... Poco más, ¿no, gente? De full La habitación secreta ¿Dónde puede estar, tío? Es que podría estar aquí Perfectamente, ¿eh? Lo veo raro que esté aquí Sería bastante raro Que estuviese ahí Bastante, bastante raro Puede estar Puede estar aquí abajo Puede estar aquí también Puede estar aquí arriba Espera, vamos Voy a guardar la bomba Que me queda, ¿eh? A veces me resulta más fácil Encontrar la... La sala súper secreta Que la secreta, ¿eh? Soy un puto desgraciado Vale, vámonos Se hace la que no me conoce Gente, lo siento mucho Si escucháis eco, ¿vale? Voy a intentar arreglarlo Voy a poner paneles de esos Que se ponen en las paredes Para mejorar la acústica ¡Wow! ¡Hostias! El ner... El nerfeo del rango Ha sido una putada Pero bueno, menos mal Que tenemos telepatía, ¿eh? Que lo voy a utilizar Al menos en habitaciones complicadas Porque ese rango negativo Me ha dolido mucho A ver si conseguimos Píldoras de rango Esto es mucho mejor Yo creo, ¿no? Sí, yo creo que esto Está muy bien Está mucho mejor que la caca Vamos a dar para La putada es que Con el rango nerfeado Que tenemos ahora Matar a The Beast Va a ser muy jodido, ¿eh? Con este rango de mierda Porque voy a tener que ponerme A melee De The Beast Que no pasa nada Si tienes una buena build Pero, a ver Buena build XC, ¿sabes? Había que intentarlo ahí ¿Y estas habitaciones? ¿What? ¿Qué habitaciones más raras, no? Va, aquí se encuentran Con los soncitos Que tenemos ahí para No vi a ese, tío ¿Cómo les mato, gente? No tengo rango, ¿eh? No puedo darles No puedo darles No puedo darles No tengo rango para darles No puedo ¿What? No puedo No puedo, no puedo Lo siento O sea, ¿cómo hago eso? Tenía que haber utilizado ahí Bookworm Bookworm, eh... Telepatía Tenía que haber utilizado ahí Telepatía No sé por qué me la he guardado La tenía que haber utilizado ahí Rango, por favor Casi ¿Puedo estar aquí En la sala secreta? Lo dudo bastante Pero... Nice Epic Fetus Epic... ¿Cómo es Epic Fetus Con este personaje? Vamos a llevárnoslo, eh Hombre, que sí me lo voy a llevar Hombre, que sí me lo voy a llevar, chavales No me hace mucha gracia, pero... Esto puede ser una locura, eh ¿Esto es una carta reverso? Se hace la que no me conoce ¿Cuánto dinero hay aquí? Voy a sacar un poquito Pero en mi cama Estoy con esa canción Dios, qué asco me doy Te lo juro, eh Espera un momento Ahí está, bebé Vida Light Fetus ¿Esto qué era? Ah, The Fool, ¿no? Corazones negros Bichos Hombre, el Aire Strike Quita un montón, eh El Aire Strike Este quita muchísimo Hay que romper las setas también Por si conseguimos Mayimurrun, eh Vale, ahora el rango me la pela bastante Y creo que Telepatía para Doomis También me da exactamente igual Telepatía para Doomis Porque esto es No sé cómo influirá el cohete No sé cómo influirá el cohete Con... Con lágrimas guiadas A ver, yo esta partida No os prometo nada, eh No os prometo nada De verdad Vale Sí que lo voy a limpiar todo Eso sí, eh Uf Puede estar aquí Me gustaría encontrar la supersecreta Ya que tengo bombas infinitas Uh ¿Cuánto quita el... Este... ¿Cuánto quita el Aire Strike, tío? El Epic Fetus Esto hay que hacerlo, eh ¡Lol! La marca los atrae Por las lágrimas magnéticas ¡Mira! Van hacia la marca roja ¡Hostia, qué cheto! A ver, cheto no, pero qué guapo Qué cheto no, pero qué guapo, ¿no? Toma ¡Dios! Casi le guanchoteo ¡Dios mío! La secreta la encontré Y la supersecreta también Pues vámonos Voy a guardar este... Este libro del monstruo Para el siguiente piso ¿Tenemos corazones en algún lado? Qué pena que no tengo corazones En ninguna parte, tío Para los Vegars Solo tengo este ¿Qué Vegars había? Había de bombas ¡Eh! ¡Cheto, chavales! Había un Vegar de estos O sea, un tendero De llaves De vida Ah, qué pena Voy a darle a este Y a este le voy a dar también Un par de llaves Este normalmente suele darte Recompensas rápido De las llaves Mira Con tres ¡Pum! ¡Oh! Corazones ¡Qué maravilla! Chiquito No sé si darle Si seguir dándole a este O darle a la máquina Es que esto me puede dar Un Blood Bag Vale ¿Llave? Me quedé sin llaves, chicos Vale A ver si este me da algo Bombas no, tío Dame llave, eso Vida Gracias Bebé Es que si esto revienta Y me da un saco de sangre Triunfamos De verdad que triunfamos Bueno Píldoras Puede haber algo bueno Una píldora dorada ¡Uf! Se puede venir, eh Mierda Mierda Lo he roto con el Lo he roto con el ¡Horfe! Lo he roto con el ¡Horfe! ¡Horfe! ¡Gilipollas, tío! Mierda Excited Amnesia Gulp Me ha tragado el trinket Perks Suerte Powerpeer Bizarre Pertyfly Tears down Me da igual Algo bueno, por Dios Balls of Steel Bueno, me quiere dejar de tirar Bad Trip Por Dios Pues nada No veo ¿Ángeles? No hay ángeles Vale Dame algo, eh Vamos al Kiss Qué bueno Bombs of Kiss Qué bien me viene Bueno, dame algo, ¿no? ¿What? ¡Puto cerdo! ¡Oh! ¡Dios! Ah, bueno Bueno, a veces salen cuatro, ¿no? Oh, a veces salen cuatro Hostias, chicos Esto es una fumada de run, ¿eh? Esto es una fumada de run Auguro un desastre inminente Ah, lo bueno es que el Airstrike sale de la pantalla El de doce El de doce no me interesa lo más mínimo Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Porque Los otros dos objetos pueden ser buenos Dios, qué lento es el Airstrike No puedo matarle, ¿eh? ¡Puf! Me voy a morir Esto Esto es una locura, ¿eh? Me ahogo Me voy a morir, gente Puede estar aquí en la sala secreta Negativo ¡Ay, qué suerte he tenido por eso! Aparecen más llaves Vale Voy a romper los fueguitos, ¿eh? Necesito maximizar recursos Como puedo, como sea Mira, ahí está, un corazón Gracias Otro corazón Qué rico Joder, Gerir, de verdad Es que me pongo nervioso Con los Con las otras marcas rojas Puedo perder el pacto, ¿eh? Es que Epic Fetus es una troleada tremenda Vale Puede haber crawlspaces Hay que buscarlos Que nos pueden ayudar bastantes ¡Uh! ¡Uh! ¡Coño! Vale, pues Esto me lo voy a llevar Y el cupón Me lo voy a llevar Luego Con la tienda, yo creo ¡Eh! ¡Ah, que no limpie esto! Vale, buena, Gerir ¿Tengo dos tonsils? ¿Por qué tengo...? ¿What? ¿Por qué tengo dos tonsils? ¡Dios! ¡Uno pinto de la caballo! ¿Algo bueno? Mega feromonas ¿Es posible Que las pastillas de Gulp Hayan duplicado el trinket? ¿Por qué no muere? Gente, ¿es posible eso? Bomba dorada No me vale para nada Pero bueno Es que puede ser Que el Gulp Se haya... ¿What? Es que tiene pinta, ¿verdad? De que la pastilla Perdón Las pastillas de Gulp Duplicaron el... El trinket Bastante raro eso Nunca lo había visto, ¿eh? O sea No sabía que era posible Siquiera ¿Qué hay aquí? Rubber semente No me vale de nada, ¿verdad? Pastillita Más pastillas 48 horas de energía I'm excited, ¿no? Horf Me puede llevar Horf Aquí no puede estar La habitación super secreta, ¿verdad? No ¿Dónde puede estar la super secreta? Puede estar abajo del todo, ¿no? Abajo a la izquierda Gente, voy a ir de espacio ¿Vale? O sea, voy a ir Súper despacito No quiero comer daño Y perder la probabilidad de pacto ¿No está ahí la super secreta? Qué raro ¿Y aquí abajo? Nope Vale, puedo dar vida En la... En el arcade De hecho, debo dar vida Para intentar... Uh, el regalo Vale, ese regalo Me lo voy a comprar Bogoboms no vale nada Pero el regalo sí Y podemos meter dinero aquí ¿Por qué me llevo el regalo? Porque debería salirnos ahora Pacto de los Ángeles Esto es un objeto de gratis ¿No? Ahí está Oh, health up Qué maravilla Oh, todos estos corazones Para maximizar Let's go Para migmaxear Vale Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Estoy contento Podemos migmaxear aquí, eh Rebienta, por favor Dame un saco de sangre, por favor No quiero el dado este Simplemente quiero quitármelo Para ver qué hay después de él Pero bueno XD Esta máquina falla demasiado, eh Esa máquina falla demasiado Yo creo que deberían aumentar la probabilidad Qué vergüenza Le he dado 40 monedas, ¿no? El cachapón ese de mierda, tío O lo que sea eso Vale, me quedan tres corazones aquí dentro Falla mucho, tío Falla mucho Pues creo que ya no le voy a dar más Por favor, revienta, por favor Por favor, revienta Gracias Uf, gracias Ay, no tuve que haber hecho esto Tuve que haberle dado vida a este Primero ¿Cuántos corazones quedado acá arriba? Joder Eran tres, ¿verdad? Bueno, tío Por favor Uh, what the hell No sabía que esto era posible Vamos a romper esta máquina Karen por culo, chicos ¿Qué es esto? 5% de probabilidad de ganar un corazón de hueso Cuando recibes daño Me la voy a llevar Mejor que la llave Tengo ya 98 llaves Full mid-maxim Vale, qué maravilla, chicos La verdad Qué alivio Ya no me pueden quitar la probabilidad de pacto Estoy contento Eh, ¿por qué Horv me hace daño a mí? ¿Desde cuándo? Vale, esto cura un corazón Esplaza al destino Eucarist Vale, todo ángeles, ¿no? Bueno, me tengo que llevar todo esto ¿Qué voy a hacer? A ver si hay suerte aquí Mira Maravilloso Bueno, el ángel ya no me hace falta No voy a ir a por mega satán Tengo 100% Eucarist Vale Pues nos vemos Muy buen piso, eh Qué buen piso, tío Este piso ha sido increíble Me la como entera Y nadie se entera ¿Es así? Creo que no ¡Hala! Lo que cuesta, eh Qué pesado, tío Toma Ojalá que caiera un poquito más deprisa el cohete De verdad Joder, qué oscuridad, chaval Qué oscuridad, tío Hombre, es maldición de la oscuridad, Javier ¿Qué coño esperas? Nice ¿Qué me das? La crifa allí ¿Cómo funciona esto con Epic Fetus? No, no funciona directamente No funciona, no funciona Hostia, habría sido una cosa súper rara, ¿no? De haber funcionado como hubiese sido ¿Creeis que puedo matar a The Beast con esta build? Yo es que tengo mis dudas ahora mismo, eh Tengo bastantes dudas ¡Ahí va! El tonto este Qué pesado, qué pesado eres ¡Ay, por Dios! ¿Qué es esto? Deps 1, vale No quito mucho, eh Uf, yo no sé si voy a poder matar a The Beast Confía, Potter Vale, otra vida La Biblia Bueno, me la puedo llevar Se la fico Saco a Bookworm ¿Y puedo tirar doble cohete? ¡No! ¡Cae con retardo! ¿Pero había que ir a mausoleo? No me acuerdo ¿Cómo se iba? No, había que bajar y tirar Ah, tirar de full Es verdad Me acaba de hacer daño a la puerta De gratis Bueno, de gratis no Pues yo gilipollas Ya está Hostia, pues Qué putada Que caiga doble Sin verlo antes Joder, macho Hostia, esto es una máquina de matar Si aumento el daño Si aumento el daño Esto es una máquina de matar Qué más me queda por buscar A ver, he encontrado ya tesoro He encontrado tienda Qué más puedo buscar Creo que no me hace falta buscar nada más O sea, puedo limpiar las habitaciones Por si hay Esto Tesoros Pero Vida y esas cosas ¿Otra píldora dorada? No me atrevo, eh No me atrevo, tío Hierophant Déjalos ahí Por si acaso Experimental treat Suerte Perks Ahí está Vale, no ha sido para tanto Me voy Que me pierdo, eh Empiezo por ahí Y me pierdo Vaya puta mierda Que me han dado la Biblia Aquí, eh La mierda Es más gorda Vale, estamos en Devs 1 Vale, en Devs 2 Conseguimos la carta Sí Era con la carta Coño Chicos Nice Mira Coge Sería el coño Un cola de guppi Y esto Creo que como dato Curioso Os diré que nunca he ganado una run Con Epic Fetus, eh No sé si perder No sé si cambiar el huesito por esto, eh No, porque el hueso puede salvarme el culo, eh Si me están matando, por ejemplo De Beast O algo de esto Y al pegarme Me da un corazón de hueso Igual me salva el culo, eh Lo voy a mantener ¿Dónde está, tío? Por eso Doble maldición de oscuridad Poco se habla Qué asco Buena, Jerez Doble maldición de oscuridad O sea, el piso de antes Y este Joder, macho Por favor Por Dios, tío Vale El corazoncito es ahí Por si conseguimos máquinas de donación Necesito La carta, ¿vale? De full Bueno, por Dios O sea, joder Pero bueno Parece que lo hagan a posta ¿Sabes? El doge A conciencia Bueno Eso está muy bien Ya tengo Tengo tres moscas, eh Buena protección Eh Un crawlspace Guay ¿Qué me das? Bien Corazoncito es de alma, tío Eh Eso no me interesa Hostia Un mercado negro Vale Notchett Carbattery Blumap Vela negra Eh Si yo Si yo Pillo ¿Me seguirá saliendo el ángel? Sí, ¿verdad? No quiero nada más de aquí, creo No quiero nada más Hombre, me tiene que seguir saliendo el ángel Tengo Eucarist Hombre, la Carbattery igual mola Igual que la Jumcables Este Eh Dreamcatcher No me interesa Me voy a llevar esto No es un objeto que me encante Pero Quién sabe si consigo hacer Coyoinet Eh Acabo de verla De full, ¿vale? Mierda Y todo esto Vale Hostia Mamá Me va a costar un montón Creo que mamá Me va a costar muchísimo Ah no, si tengo la Biblia Toma tu casa Vale Pues me va a llevar daño Está claro, ¿no? Y aquí ¿Qué podemos llevarnos? Cube Baby Dark Boom Book of Sin Endless Blessing Uff Estoy por Estoy por Endless Blessing, eh Para la siguiente run Hasta luego Bueno Lo malo es que acabo de perder La El negativo ¿Sabes? Pero bueno Había que hacerlo Qué pena El negativo me dio bastante daño Me llevo el Endless Blessing Para mejorar la La run La siguiente run ¿Sabes? A ver si me acuerdo La verdad Casi nunca me acuerdo Que lo tengo Coño A este lo le vi Os lo prometo, eh Me está arrascando el cuello Toma Fuck Hostia ¿Sabéis que me vendría bien? Bien Me vendría súper bien Perks Conseguí una pastilla de perks Muy bien Muy bien Ah, muy bien La verdad La verdad Bastante justo Temperance Oye Vamos a conseguir Vamos a conseguir Un saco de sangre Si me daba un saco de sangre Sería triunfadita, eh Hola ¿Por qué ha hecho eso? Me ha puesto nervioso ¿Cuánto quita el air strike? Es que quita muchísimo, tío Se mete unos one shots No quería darle realmente Intenté moverlo para no darle Pero F Joder Creo que me va a costar bastante Pasármelo con Con este ítem También por los cuernos de Loki Que los cuernos de Loki Son un poquito liadas 48 horas de energía Esto me hace chiquito Para evitar aún La hitbox de la explosión Me viene muy bien Dame el virus Excited no Restock Con There's option Des option ya no me vale para nada Y restock Me lo podría llevar Para sacar Vida Vale Ok, cuesta un poco más cara Luego vengo, eh Si consigo The money Me llevo restock Solo para sacar corazones de alma Tío Ay, no lo vi El corazón de alma Que me compré ¿Sabes? Mr. Mega El daño a las bombas Pero Hostias Espérate El daño a las bombas Afecta a Epic Fetus ¿Os importa que lo mire? Epic Fetus Sinergias Sinergias A ver Lo encuentro, coño Sinergias Vale Hombre, igual sí, ¿no? No lo encuentro, eh Mr. Mega La verdad que no veo, eh Quizá no Interacciones No veo nada Ah, espérate Ah, no Mr. Mega No tiene efecto con esto Hmm Cadena de Sansón Vaya porquería, loco A ver Según la página que he mirado Dice que no tiene ningún tipo de efecto ¿Vale? ¿Cuánto es cierto? O sea, ¿cuánto es de cierto? Pues no lo sé La verdad, chicos No sé si es verdad o no Quizá lo hayan actualizado en Repentance Buena, tío Quizá lo hayan actualizado en Repentance Y aquí sí tenga Interaccion Dios bendito Qué susto No sabría deciros Nice Qué maravilla Ok Pues voy a comprarme un corazón de alma Y nos vamos Os diré que creo que estoy llegando más lejos de lo que pensaba Esto que era Eso era Diemperor, ¿no? Coño Vale, nos vamos Spendent Spendent All gone Spendent 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 Savings Bien Esto me da un corazón de alma Gracias Aquí no habrá nada Vamos a romper las calaveras Por si se le hago un corazoncito negro Triunfadita Vamos para arriba No voy a parar Me voy a explorar todo Corazones Supongo que con más suerte Más veces sale lo de los cuernos de Loki, ¿no? Y también el Bookworm Así que tengo que tener mucho cuidado Voy a romper todo Porque me pueden salir cartas guapas Mira Aparte de gemas Gemas no En runas Vale, de Magician Espera, vamos afuera Ok Eso es el alma de Isaac Rerolear los objetos del pedestal Pero ¿qué objetos me quedan por rerolear? Es que yo no me queda ninguno Por no coger, ¿no? The High Priestess Alma de Isaac Bueno, sí Arriba, en mamá En el cofer que te da la habitación de mamá Podríamos rerolearlo, ¿eh? No lo podemos llevar Just like his father Shut up, Maggie Shut up Activa tu item de gratis Si tuviera algo más guay, tío Nice Nice Uh, corazones de alma Ah, gracias Todo lo que sea vida Ahora lo agradezco mucho, tío Muchísimo ¿Esto qué? Ruear la fortuna Grande A la verga, güey Uh, mira hacia arriba Eh Espérate Fíjate que interacción más guapa Que los enemigos se ven atraídos hacia la marca roja Por lágrimas magnéticas Y encima la marca roja va hacia los enemigos Por Godhead Ja, 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 ja Qué guapo Buenas herir Aquí no habrá nada, ¿verdad? Ups Excited Nope Realmente lo suyo Cuando vas a por The Beast Es dejar cosas ¿Sabes? En las salas de tesoro O en las salas de voces Ir dejando cosas Que puedas aprovechar Con los voces ¿Sabes? Con The Beast y Dogma Por ejemplo Dejas alguna píldora Dejas alguna carta Por ejemplo Dejas, por ejemplo Perks O dejas algo de eso ¿Entendéis? You are insane Cuanto más pequeños seamos Mejor, ¿eh? Adrenalina Sería segunda jeringuilla, ¿no? No, vamos a relolear Esto me encanta ¿Ves? Car Battery Aquí me habría venido muy bien Car Battery Que no la cogimos En uno de los pisos Pues aquí Habría estado bien Car Battery A ver cómo me las apaño, ¿eh? A ver cómo me las apaño Para los jinetes Para Dogma Espera, que puedo utilizar El alma de Isaac Bueno, puede llevarme esto No, no Venga ya, tío Venga ya De verdad De verdad Que asco Que asco de objeto La maldición de la torre Vaya porquería Me da hasta rabia El objeto Te lo juro ¿Por qué me ha caído Encima eso? Me está rajando el brazo Perdón ¿Veis? Vale Queda uno más, ¿no? Joder Es que todo lo que sean Explosiones Lo llevo tan mal Todo lo que son explosiones En este juego Pero tan mal Aquí no habrá nada, ¿no? Bueno Espérate Quién sabe, ¿eh? Un Crawl Space Porque se que ha pillado La piedra La roca La bola No sé hablar Alma de Edén ¿Esto qué coño hacía? Activa el D6 Y el D20 Luego reordea los objetos En pools Distintas Vale, eso nos puede venir muy bien Arriba Con el objeto que te dan En En home Me pueden ir muy bien Me pueden ir muy bien Joder Todavía queda basement Uno Holy Vale, aquí podemos sacar corazones de alma, porfa Tómate tu medicina Gracias, al menos uno, vale, al menos uno Bueno, y si tengo un poquito de suerte Igual aquí puedo sacar algo No, ¿esa roca? Vale Oh, cuánta bomba, tío ¡Eh! Ah, pero no tengo dinero Ese chiquitín habría estado bien, ¿eh? Venga, ya, no lo vi Health down Jelio, pero ¿para qué toman más píldoras? Es que eres tonto, tío Es que también es culpa mía, ¿sabes? Uf Bastante loco el asunto, ¿eh? Por aquí no hay nada ¿Qué hago, tío? Espérate, vamos a romper Al vegar Ah, no, al vegar ya lo maté Pues voy a sacar algo de aquí Joder, qué mala suerte Pues me voy, ¿eh? Con siete corazones No sé si voy a poder pasármelo con siete corazones, ¿eh? Ya lo digo Lo dudo bastante Tengo el... La guadaña esta, pero... Vale Corazoncito eterno, no está mal Aquí no puedo dormir No me vale pifora De nada Pero bueno ¡Hostia! Ah, vale Yo dije No se me ha activado pifora Pues nada, chaval Hay que intentarlo, ¿eh? Que no se diga ¡Hoy va! Estoy aquí ya Concentración absoluta Por favor No hagáis ruido ¿Uno más? Ahí estaría Vale Ahora este que es más coñazo, ¿eh? ¿Puedes caer doble, por favor? Ahí está Perfecto, doble Toma, en el aire Vale Voy con toda la vida Llevamos... Vale, perfecto Llevamos el objeto de dogma Está el chiquitín pegándole, ¿verdad? Hostia Cuánta vida tiene, tío ¿Qué es esa pieza de tenis? Perdón, ¿esas piezas de tetris? ¿Gente? ¿Qué son esas piezas de tetris? ¿Qué son esas piezas de tetris que me salen a mi lado? ¡Ah! ¡Es el compañero! Es verdad Es el amigo de una caja, ese Todo rayado yo, ¿eh? Hostia, que disparó muy lento, tío ¡Hostias! Adiós, Holy Mantle Vale Bueno En parte lo bueno es que tengo... El efecto de wafer, ¿no? Gracias a dogma Y estas lágrimas negras de donde salen Qué maravilla Vale Mierda Me están por poner No, creo que no tengo el efecto de... De wafer, ¿eh? Es que no veo bien dónde está la cruceta, tío Qué lento le baja la vida, coño Que poco le quitan los fantasmillas, ¿no? Vale, otro menos Vale, creo que se mató a este sin morir ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Eutanasia? ¿Qué son estas lágrimas? Por Dios No sé qué está pasando, chicos No sé qué está pasando, ¿eh? Os lo prometo No tengo la menor idea A ver, ¿los fantasmillos le pegan? Ah, los fantasmillos no le pegan a él Los fantasmillos no van a por él, ¿eh? Uf Esto es un bug, ¿eh? De que los fantasmas de la guillotina no vayan a por él Me parece súper injusto Vale, estoy muerto No sé siquiera No sé siquiera no, he tocado un pincho no te crees, he tocado un pincho he tocado un pincho chicos, no me di cuenta no me di cuenta joder, que sad el final más trágico posible es que el último jinete me reventó la vida, chaval es que estaba mirando la cruceta roja estaba tirando bombas y me lo comí me lo comí, tíos lo siento bueno, espero que os haya gustado el episodio y de nuevo, muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo gracias a todos los que os estáis apoyando gracias por los likes, por todo de verdad, por dejar un comentario por uniros al discord bueno, por hacer que esta comunidad crezca espero que el canal os guste que todo el contenido os guste no solo el de Isaac si tenéis alguna petición de algún indie me la podéis hacer por discord por el canal de recomiendo un indie y poco más nos vemos en el siguiente vídeo ¿esto está grabando? esto sigue grabando venga chavales espero que lo hayáis disfrutado recordad de suscribiros activad la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo un fuerte abrazo chaito chau 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 Gracias por ver el video.